El patrón, el dueño de los negocios, no nufren, no quiero ratas, no quiero socios. Lo que no entiendo es… Lo que no entiendo realmente, lo que me cuesta entender es por qué verga, si tenemos una base donde estamos todos, ¿por qué verga se hacen bases aparte gastando los materiales que… Es que es eso, es que, bro, la gente se hace… Se dijo, bro. La gente se hace bases por ahí, la gente. Pensaba que era lo difícil esto. No entiendo, no entiendo nada. Es lo que te iba a decir, digo… Tampoco lo entiendo. Si ya se dijo que íbamos a vivir todos en la misma base, ya. Con toda la movida. ¿Para qué, hostias? Están ahí haciéndose bases por ahí, guardando materiales y cogiendo materiales aquí para meterlos en su base. Es que no tiene sentido, no vamos a avanzar nunca si hacemos eso. Te aseguro que eso fue lo que pasó. Nos robaron materiales… Es que 100 %… De la base para tenerlo en la de ella. Ahora, ahora, ahora. 100 %, bro. 100 %, tío. Nos pillaban los materiales para hacerlos en su base, ¿sabes? Los materiales es como, bro, tío, pero… ¿Eso es estupidoso? ¿Qué cojones os pasa, tío? Y claro, cuando te vas a mudar, lo primero que te vas a llevar no va a ser madera. Te vas a llevar… Lo que te quepa en el inventario, lo más caro. Claro, lo esencial. El esconderse… Y esa mamada. Es que… Mal ahí, mal ahí. Tú si eres pendeja, eh.